...5, región del Bío Bío. Vista número 6, región del Maule. Vista número 7, región de la Araucanía. Vista número 7, región del Bío Bío. 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 Sube al podio tercer lugar, recibe medalla de bronce, Daniel Aventaño, región del Maule. Vista número 7, región del Bío Bío. ¡Premiamos el campeonato de Brasil en medalla de oro! ¡Premiamos! 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 Un fuerte aplauso a los ganadores del salto sin reacciones en estos Juegos Deportivos Nacionales! ¡Uh! ¡Es el fin! ¡Maril! ¡Es el fin! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Sigo! ¡Dame! ¡Everdín! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Laura! ¡Vamos, Paula! ¡Vamos, Laura! ¡Vamos, Laura! ¡Vamos, Laura! ¡Dale, Puebla! ¡Dale! ¡Dale, Puebla! ¡Dale, Puebla! ¡Dale, Puebla! Participan, pintan número 2, región de los ríos. Pintan 3, región de Coquimbo. Pinta 4, región de Oquíes. Pinta 5, región de Antofagasta. Pinta 6, región de Ñuble. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡A sus marcas! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 En tercer lugar, región del Vío Vío, 4 minutos, 3 segundos, 2 centésimas. En segundo lugar, región de Bat Paraíso, 3 minutos, 52 segundos, 20 centésimas. ¡Vamos, síguese! En primer lugar, región Metropolitana, 3 minutos, 50 segundos, 23 centésimas. ¡Vamos! 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 ¡Dale, Camille! ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! ¡Vamos, Camille! ¡Vamos! ¡Vamos! Resultado. Lanzamiento de la Javalina Varones. Octavo, Yolanda González, Yolandaican, 51 metros, 86 centímetros. Séptimo, Borysi Fernández, Región de Los Ríos, 55 metros, 27 centímetros Sexto, César Maldonado, Los Lagos, 56 metros 59 centímetros Quinto, Felipe Valdivieso, Pío Pío, 57 metros 32 centímetros Cuarto, Luis Mérida, región del Maule 57 metros 48 centímetros Tercer lugar, Ignacio Toledo, región del Pío Pío 57 metros 90 centímetros Segundo lugar, Yair Aburzo, región del Garita y Parina Cota 62 metros 97 centímetros Primero lugar, Invitamos a los ganadores del lanzamiento de la cabalina a presentarse en premiación Ignacio Toledo, Yair Aburzo, Francisco Buse Renzo 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 Resultado final, prueba sobre todos los balones Décimo, Jorge Rizcar Arique Parina Cota, 1,76 centímetros Noveno, Emilio Palomar, Paola, 1,32 centímetros Octavo, Yannick Montalbán, Lanzofagasta, 1,85 centímetros Séptimo, Guillermo Becerra, región del Maule, 1,38 centímetros Quinto lugar, Compartido, Juan Pablo Abadurana, región de Quiguis Nicolás Contreras, región de Valparaíso, con una altura superada de 1,91 centímetros Cuarto lugar, Julián Jartiaga, Yuble, 1,91 centímetros Tercer lugar, Martín González, Coquimbo, 1,94 centímetros Segundo lugar, Francisco Moraga, región metropolitana, 2,93 centímetros Primer lugar, ganador de la prueba, con una barca de 2,12 centímetros La cual constituye nuevo récord nacional de la categoría menor Nicolás Comalir, región metropolitana Apremiación, Martín González, Francisco Moraga, Nicolás Comalir Gracias